Millones de contribuyentes ya han recibido el estímulo por inflación. Hoy hemos invitado al economista Carlos Guamán para que nos explique cómo deberíamos de guardar o invertir ese dinero que hemos recibido en nuestras cuentas bancarias o a través de tarjetas. Carlos. Así es. Entonces, muchas personas que ya tienen ese dinero, sería recomendable guardar mínimo mil dólares en una cuenta de CD, y que esto tendría pagando ya un 4% de interés para tenerlo como un fondo de emergencia. Por si alguna cosa pasa, lo tienes ahí. Hay otras opciones que puede ser también invertirlo en pagar esas tarjetas de crédito que están muy elevados los intereses, que estaríamos hablando de un 19%. Carlos, estamos muy emocionados. Muchas familias necesitan ese dinero. Pero queremos saber, ¿hay que pagar impuestos sobre estos dólares que hemos recibido? Bueno, el IRS se ha pronunciado diciendo que el Franchise Tax por el Estado de California mandaría una forma 1099 si fue arriba de 600 dólares. Mi recomendación es que guardes una porción de ese dinero también para pagar los impuestos. Pero la legislación todavía está trabajando en poder los últimos detalles. Entonces, no te preocupes, pero mejor, por precaución, tenlo guardado por si acaso. Gracias, Carlos, por estas recomendaciones y hay que recalcar que aún hay muchas familias quienes no han recibido este dinero.